Hoy también presentamos nuestra nueva variedad de Cantaloup de carne naranja. Esta variedad entraría dentro de nuestra línea Sugar Loop... ...y está recomendada para trasplantes del 15 de marzo al 15 de abril... ...en Campo de Cartagena, en Murcia. Esto supondría recolecciones aproximadas desde el 15-20 de junio al 15 de julio. Se caracteriza por ser una variedad muy rústica de plantas... ...con un fácil manejo agronómico... ...y en la cual tenemos el paquete de resistencias de base, oidio y pulgón... ...pero también añadimos una resistencia que nos está funcionando muy bien... ...en el caso de los galias, que se trata del virus de la maridio. Esta variedad también se caracteriza por ser muy atractiva... ...en cuanto a aspectos externos, con una sutura muy bien definida... ...y una alta calidad interna.